Escenas de espanto y horror son las que el COVID-19 presenta como una realidad, que puede alcanzar a cualquier país del mundo. La segunda ola de COVID-19 comenzó el 5 o 6 de abril. Inicialmente trajeron unos 10 cadáveres aquí, pero ayer tuvimos 122 cremaciones en un día. Ayer y hoy superamos las 100 cremaciones. No existen cama para los enfermos. Y los fallecidos alcanzan en número por día hasta 2.800 personas. El 50% de las muertes no son registradas por el gobierno como COVID-19. Nuestra ONG trae cuerpos directamente de hogares de víctimas de COVID que estaban en cuarentena y murieron y también son cremadas aquí. El gobierno solo cuenta las muertes vinculadas al coronavirus que tienen lugar en hospitales. Todas las otras no se contabilizan. Por eso hay una discrepancia entre nuestro conteo y el del gobierno. JCTV Noticias El 50% de los enfermos de víctimas 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 de ví